¡Fuerza el brazo! Un aplauso para los niños que montaron, un aplauso para los niños Y virtiendo Me cae de madres que las guachitas son cabronas Y yo le voy a preguntar a esa guachita a ver si sabe echar tortillas a mano Ah, pero ya para andar de jinetas cabrona me cae Ay, 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 bueno vámonos con el tema Lo que van siguiendo, por ahí van metiendo el siguiente ejemplar Lo que tengan en puerta Amigos de la Bata Santa Bárbara ¿Qué tenemos? El sentimiento te impulso para dejarme Ahora, licenciado Robert Herrera Te ganaste al destrozarme el corazón ¿Cuánto ya me cuesta por ti? Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has parado con monedas y malo Cuéntame una vez si no dormiste a hacer Y te borraste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor Si un día regresas con tu amor a provocarme Te perdoné Te perdoné una vez si no volviste a hacer Te borraste siempre de mi corazón Te borraste siempre de mi corazón Y para los amigos de caballo que sigan Y su mirándose Allá nuestros gran amigo Pablo Jesús Gutiérrez Para todos los amigos de caballo Allá para ser mando Vaya y Junior Vamos estamos Mi gran amigo Rica Rica Martínez Y todos los amigos de Cielo de Milano Sin el centro ¡Los amigos de Tres Anistas, ahora en punto! 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 ¡Los amigos de Tres Anistas! ¡Los amigos de Tres Anistas!